Una magnífica noticia, por fin se termina esta primera fase de la carretera de la aldea, la que corresponde al tramo entre el risco y la aldea, conecta de manera más segura, de manera más cómoda a los aldeanos con el resto de la isla y desde luego, insisto, una muy buena noticia. Es una carretera que hemos podido comprobar en el día de hoy, que tiene todos los estándares de calidad y de seguridad y desde luego van a ganar tiempo. Lo que antes se hacía en 25 o 30 minutos, ahora lo van a poder hacer en casi 20 minutos menos, con lo cual desde luego es una comodidad también porque ganar tiempo también es positivo y además con medidas de seguridad. Y como han dicho tanto el alcalde como el consejero, lo fundamental ahora es afrontar la segunda fase, el tramo que va entre el risco y Agaete y para eso es absolutamente necesario que el Estado se comprometa con la firma de un nuevo convenio, Canarias Estado, un convenio de carreteras que responda a las necesidades de cada una de las islas, a las necesidades en inversión en infraestructuras viarias en cada una de las islas y que ponga las prioridades también, como hemos hecho desde el gobierno de Canarias y también desde el resto de las instituciones canarias, que por ejemplo, coloca a esta segunda fase de la carretera de la aldea como una de las prioridades más importantes del convenio de carreteras. Gracias.